Lo que haremos a continuación será llevar nuestro modelo al eje de coordenadas globales. Para lo cual vamos a elegir un punto de nuestro modelo que nosotros haremos coincidir con ese origen de coordenadas. En este caso vamos a conseguir el nudo de esta columna con el eje de coordenadas globales. Para lo cual voy a necesitar la información de este nudo. Haciendo clic con el botón derecho del mouse tenemos la ventana de información del nudo. En donde se nos presenta las coordenadas de ese punto. Las cuales las vamos a grabar en un archivo de texto. Listo. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el bloc de notas. Copiamos el siguiente. Lo que hacemos a continuación es seleccionar todos los nudos. Y presionar el botón, bueno presionar los botones control M. En control M pondremos la distancia que nosotros queremos movernos. Para lo cual copiamos el primer valor de X. Y lo agregamos con signo cambiado. Hacemos lo mismo con el valor de Y. Y con Z. Con lo que tenemos en nuestro nudo. Ya coincide con nuestro sistema. Con el origen de nuestro sistema coordenado. Lo que voy a hacer a continuación es colocar unas líneas guía. Para que las que me servirán de ayuda. Posteriormente en la realización del análisis de mi modelo. Voy a irme al plano XZ. Y podemos ver que no encontramos en ninguno. Que ninguno de los planos proporcionados coincide con lo de nuestro modelo. Lo mismo sucede en el plano YZ. Por lo que tenemos que crear nuevas líneas guía. Lo que vamos a hacer es seleccionar por ejemplo este nudo. El de aquí y el siguiente. Vamos a ir al comando edit. Y al comando agregar una línea guía en puntos seleccionados. Vamos a decir que la línea guía va a ser en la orientación X. Lo mismo haremos para la orientación Y. Seleccionamos los nudos. Vamos al comando edit. Y agregamos líneas guía en la dirección Y. ¡Adiós! Y agregamos líneas guía